Estamos acá con Roberto García, un peregrino de Itaibaté que vino caminando. Nos va a contar un poco su experiencia. La verdad que es muy buena la experiencia. Quiero agradecer a todos los que organizaron esta peregrinación, porque la verdad que es una gran peregrinación. Hay gente de Buenos Aires, gente de todos lados. Yo vine con un señor que se llama Ángel Alcará. Él hace años que ya está participando de esta peregrinación de Itaibaté. Y se emociona cada vez que día, año tras año, hacemos esta peregrinación. Es una emoción. La verdad que participar de esto no tiene nombre. Comentame un poco cómo se prepara un peregrino para esta caminata, porque no es fácil. No es fácil, pero te lleva la peregrinación la comunidad en sí de Itaibaté, porque son muy unidos, muy... En sí, el Itaibateño siempre fue así, de unirse, de colaborar. Si ve uno que está faltando algo, se le da. Y así, que es la cosa de la peregrinación. Ya es de entrada, ya es emocionante, porque ahora nosotros no vamos. Y de ahí hacemos un descanso. Y capaz que en mes de agosto ya empezamos a hablar para el año que viene. Cómo vamos a ser, qué podemos traer, para ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque uno trae cada cosa y así se participa. Y tenemos una gran fiesta, porque esto es una fiesta para nosotros. Gracias, Roberto. No, gracias a usted. Y bueno, quiero agradecer a toda la comunidad de Itaibaté, al intendente, a todos los que organizaron esto, al padre Cristian y a todos. Muchas gracias.